26 comerciantes informales del casco central de Maracaibo denuncian al comisario José Luis Alcalá, director de Poli Maracaibo, al desalojarlo de sus lugares de comercio sin ninguna autorización. Porque este señor director, José Luis Alcalá, se burla de nosotros, no nos da respuesta. Hemos buscado las medidas que él nos asustió de dirección de mercado, del presidente de la asociación del Callejón, Amaya Amaya. Él nos dice que ellos no tienen el conocimiento de nuestro desalojo. El único que tiene la orden es el señor director, José Luis Alcalá. Dicen que es por medio de la alcaldesa. Esa es la respuesta que nosotros recibimos. Hay desalojos sin ninguna solución. Voceros de la asociación de comerciantes informales acompañan esta concentración en rechazo de los desalojos. Le vamos a consignar un documento a la alcaldesa de Maracaibo, la ciudadana Evelin Trejo de Rosales, en vista del atropello que ha venido cometiendo el director de Poli Maracaibo, José Luis Alcalá, en contra de un grupo de trabajadores que se encuentran en la calle Páez, en la entrada del callejón. Son 26 afectados, pero en solidaridad con estos compañeros están las demás organizaciones del casco central de Maracaibo, los comerciantes, las organizaciones, estamos aquí en el respaldo y que cesen los atropello en contra de los trabajadores de la economía popular. Exigen a la alcaldesa de Maracaibo, Evelin Trejo de Rosales, la construcción de un mercado popular digno para la reubicación de los 26 comerciantes informales que han laborado por más de 20 años en el casco central de Maracaibo. Desde el Estado Zulia, Licimar Casanova, Informativo Popular.